Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Las madres comunitarias en el municipio de Tuluá recibieron la bonificación que se les entrega cada año por su labor cumplida. Esta actividad se realizó en el Polideportivo del Barrio La Alameda, aquí en el corazón del valle. Han entregado a 202 madres comunitarias y sustitutas, con un valor de 235.240 cada una de ellas, donde asciende una inversión que hace el señor alcalde por más de 47 millones de pesos. La verdad que muy contenta porque es una ayuda muy buena para todas, a tiempo para la Navidad o en Navidad, como él siempre nos la ha dado, pero nos sirve demasiado, esto lo dejó el doctor Rafael Eduardo Palado y de eso ninguno de los alcaldes nos ha fallado y esperemos que no nos fallen, porque es lo que ha institucionado ya el subsidio que nos dan cada año y nos pone muy contentas, claro, muy agradecidas. Las madres sustitutas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dan todo por brindar cariño, amor y protección. Así como ellas, las madres comunitarias también entregan su dedicación y amor por los niños y niñas que deben ser cuidados por ajenos a sus familias. Un pequeño reconocimiento a la labor que hacen estas madres comunitarias, porque ellas realmente entregan su vida, su esfuerzo, su tiempo, su dedicación y sus cuidados a los niños que más lo necesitan. Entonces es un pequeño reconocimiento que se hace y así lo ha querido hacer el alcalde y por ese motivo es como un pequeño reconocimiento para que lo disfruten ahora en temporada navideña. El amor a los niños, el acompañamiento a las familias, porque nosotros tenemos tres modalidades, que es tradicional, los hogares en las casas de FAMI, que es para las gestantes, y las madres sustitutas, que todavía les toca más duro que nosotros, son 24 horas con los niños. Es muy gratificante saber que le estamos sirviendo a la comunidad y más a los niños que cada día son más vulnerables de sus derechos. Hay 69.000 madres comunitarias, entre ellas algunos padres comunitarios de todo el país. Atienden 1.077.000 niños y niñas de la modalidad comunitaria de la educación inicial a través del servicio de hogares comunitarios en todas sus formas. Cada madre comunitaria puede estar atendiendo 12 niños, por supuesto hay varias modalidades, entonces es una gran atención que hacen ellas y operan en general en todo el municipio.